...de su semana grande... ...con ese pregón al cargo del Real Ávila... ...con la familia y con los amigos. Todos conocíamos cómo estaba esta zona del Pradillo. Contar con un sistema de comunicación es adecuado y determinante. Colaborar con 15.000 euros en... ...es en la pista de skate que está completamente renovada. Es Santa Teresa de Jesús. ...el casco histórico de Ávila, incluyendo la acción del proyecto... ...una vila de todos y para todos. Por tanto, a fecha 30 de septiembre, cuando acabara el plazo... ...no se cumplen los objetivos. En este Palacio de los Verdugos va a ser la primera exposición permanente. Ciudadano, Padrón, Registro.